¿Dónde está esa nena que pregunta por mí? Es una nena hermosa, me dicen a mí Mis amigos dicen cuando la ves Ella solo habla, se me quiere conocer En sus sueños me ve vestido y cumplido Me saltó su corazón Por fin llegó el día, fue en un café La mira en sus ojos, presionado que te Ha llegado a mi vida esa niña Como la de tus sueños y vida La que siempre he querido en mi vida ¿Dónde está esa nena que pregunta por mí? Es una nena hermosa, me dicen a mí ¿Dónde está esa nena que pregunta por mí? Es una nena hermosa, me dicen a mí Dicen que me quieren, no sé dónde ir Cuando yo la vea, quiero jalar ese pelo Yo quiero besarla, yo quiero tocarla Esa cinturita suave a mí me fascina ¿Dónde está esa nena que pregunta por mí? ¿Dónde está esa nena que Google? ¿Qué tentarás? Una nena hermosa, me dicen que Google Me candidate y Google Nena hermosa, me dicen que podría ser ¿Dónde estás? ¿Dónde está esa nena que pregunta por mí? Yo me robó el corazón y me hace tan feliz ¿Dónde está esa nena que pregunta por mí? Pargo tan hermoso no la dejo ir ¿Dónde está esa nena que pregunta por mí?